hola amigos como están soy alex gracias por su sintonía por favor no se les olvide suscribirse a mi canal dejar un comentario regalarme un like y recuerden sé que mi vídeo no es para hacerme famoso sino que para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo están trabajando en el mismo carro misma clase de carro misma clase motor gracias por su sintonía un saludo especial a toda mi latinoamérica querida todo el continente americano que me sintoniza gracias a españa también gracias al caribe les agradezco sintonía amigos en este en esta ocasión estamos con una 2009 gmc acadia motor 3.6 lo que vamos a hacer ahorita donde vamos a cambiar las las bujías gay esa trae de seis bujías trae tres aquí enfrente y tres allá atrás ok para cambiar las seis bujías lo que vamos a tener que hacer es quitarle a cinco tornillos de aquí encima 1 2 3 4 5 quitarle este tornillo también que éste trae un retenedor para esta manguera quitarle esta manguera esta válvula del pcb lo que voy a hacer va a ser desconectar el cuerpo de aceleración del ducto del ducto de aire y pues vamos a tener que quitar el 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 air intake ok el manifold toda esta parte la vamos a tener que quitar o sacar para poder sacar o tener acceso a las seis bujías ok entonces esta no vamos a hacer nada con esta esta vamos a quitar este tornillo número 10 de acá ok y esta la vamos a quitar de él la vamos a hacer como para acá para este lado vamos a sacar esta de acá aflojarlo quitarlo quitarlo de acá como vamos a quitar vamos a aflojar este tornillo con un desarmador plano para sacarlo de este de acá y pasar esta manguera por acá eso es lo único que tenemos que hacer sacar esta y desconectar la y esto también lo que voy a hacer es desconectar estas estos enchufes sí para tener más acceso ok para sacar el manifold y luego preocuparme por estos tornillos tornillos ok uno dos tres cuatro cinco ok estamos bien y eso es lo que vamos a hacer ahorita ok ahorita regresamos ok amigos como pueden ver ya desconectamos este este de acá y esta plaga de acá conectamos desconectamos esta plaga de ahí de esa ok desconectamos este de aquí del cuerpo de la aceleración ok desconectamos esta pcv válvula de acá desconectamos este de acá y desconectamos este de acá así que ahorita nomás nos quedan uno 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 dos tres cuatro cinco tornillos ok y ya le quitamos el cobertor ahí está esto nomás es el cobertor que va puesto encima no va agarrado con nada quitamos este retenedor lo sacamos de acá ok esto va a ser mucho más fácil nomás de sacar eso sacar las plogas y digo las bujillas y ya estuvo caso resuelto ok amigos ya aflojamos esos cinco tornillos con un dado número 13 sí y una extensión puede ser una extensión de 3 pulgadas sería la mejor opción y luego sacar estos cinco tornillos número 13 y hacer esto rapidito la mayoría de veces el cliente espera para hacer el para que el mecánico le haga el trabajo algo otras veces no porque tiene que ir a trabajar o tiene que ir a hacer otras cosas ok so pero en mi caso todo bien ok amigos ya quitamos el air intake manifold eso lo que encontré fue que había otro tornillo este número 13 pero era chico va allí sí estaba escondido y por eso es que no quería salir este era el que estaba allí estos son los otros so pueden ver la diferencia ahí están las tres bujillas de ese lado están las tres de este ahora les voy a explicar algo ok les voy a explicar cómo sale esto ok para qué para que ustedes no vayan a estar batallando ok este es un retenedor muy difícil verdad y puede ser confuso ok ahora lo que yo hago es con un desarmador plano ok le empujo de este lado del lado derecho ok se lo empujo y así como ustedes pueden ver ya salió del otro lado del lado izquierdo ahora se la la jaló este retenedor para afuera ok y ahí ya puede salir así como ustedes pueden ver si nomás se lo jalan de aquí se lo jalan todo lo que pueden y ok si miren todo lo que salió ayer y ahora nomás lo jalan acuérdense empujan de este lado de donde salen los retenedores de aquí y jalan del otro lado donde sale la cajita y nomás jalan el enchufe para afuera ok y eso va a ser todo ahora no se les olvide de cubrir esos ah hoyos como les quieran llamar ustedes con alguna toalla pedazo de papel grueso y por favor que no se les vaya a olvidar quitarlo cuando termine ok porque eso puede arruinar el motor ok no se les olvide porque van a arruinar el motor si se les olvida algo ahí ok bueno vamos a quemar las bujillas de este lado primero con un dado número 10 vamos a quitar este tornillo que es con usa como es usado como retenedor ahí está el otro ahí está el otro son 3 4 5 6 ok bueno bueno amigos ahora como pueden ver ah ya pusimos esta bujilla pusimos la conectamos la bobina pusimos el tornillo número 10 igualmente acá igualmente acá ahora lo único que vamos a hacer es de ese lado vamos a quitar los tres tornillos primero vamos a conectar las bobinas y el enchufe ese luego vamos a sacar las bobinas vamos a sacar las bujillas y el trabajo está listo la que ahorita lo que descubrimos de este carro es de que tiene un licuador de aceite así como pueden ver ahí eso no tiene que estar así ok está mojado también el manifold está mojado de aceite y ojalá que con este tune-up el carro quede bien pues vamos a hacer todo lo posible que voy a dejarlo bien verdad ok amigos aquí ya terminamos de cambiar las bujillas ya está todo en su lugar lo único que vamos a hacer es poner el manifold acuérdense que en esta vez son 1 2 3 4 5 6 6 tornillos número 13 vamos a contarlos ahí 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 6 6 tornillos número 13 los largos los lleva en medio y los cortos el corto lo lleva del lado de ese del lado de la orilla ok vamos a poner manifold vamos a conectar todo esto todas las plugas todas las mangueras las pcb las válvulas pcb y esperemos todo esté bien ok vamos a ver ok amigos ya el manifold ya está encima ahorita lo que vamos a hacer va a ser apretar las apretar los tornillos número 13 ok primero lo hago con el dado y con mi mano y luego lo hago con con el ratchet ok y luego ok ya todo está está en su orden ok vamos a apretar los ok este es uno este es otro estos todavía están sueltos ya no ok ok ahora de aquí vamos a ver si no este no está suelto ahora vamos a vamos a usar la extensión de de 10 pulgadas ok 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 y a todos los ok ok ahora un tornillo de un tornillo de 10 milímetros que está por acá ahora ay ay bien bien difícil trabajar con una mano y grabar tener el teléfono grabando en la otra pero pensé que era mejor si solo tengo una un retenedor de teléfono un retenedor de teléfono y que no se mueva pero yo pienso que es mejor tenerlo con la mano o ah tener a alguien más grabando ah ok esto una ahora esto va a estar acá ok miren esto va conectado acá queda acá valdita esta es una válvula pcb ahora eso va conectado acá ahí ok ya está bien agarrado acuerden que acuerden que que hay un 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 que acabo de recordar es que todavía tenemos que poner este voy a dejar el teléfono un momento y voy a hacer eso